Hola Cedeti, soy Miguel Ángel Valero, el director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, del IMSERSO del Gobierno de España. Nuestra relación ha sido breve pero intensa porque estuve en vuestra universidad poco más que una hora, reunidos con el equipo, compartiendo experiencia y conocimiento y sobre todo nuestra vocación de desarrollar una tecnología lo más apropiada posible para mejorar la vida de todos, desde un punto de vista, por supuesto, de la accesibilidad. Yo os doy la enhorabuena por el décimo aniversario en nombre de todo nuestro equipo. Enhorabuena, que sea una buena hora cuando comenzasteis vuestra misión y vuestra acción y que sigamos de la mano trabajando por un mundo en el que todo el mundo tenga un sitio y una autonomía de verdad, gracias a la tecnología más apropiada. Feliz décimo aniversario y nos vemos en el vigésimo aniversario.